Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a hablar un poquito sobre humo, ni más ni menos. Vamos a deshacernos primero que nada de nuestra cámara y de nuestra luz. ¿Por qué quiero hablar de humo? Porque de repente se hace necesario a la hora de hacer nuestras animaciones, etc. que haya humo y no se puede hacer tan fácilmente a través de sistemas de partículas y jamás, jamás de los jamases he hablado en un consejo rápido al menos de cómo se genera el humo dentro de Blender. Y nada menos la semana pasada me preguntaban, ok, bien, lo que necesito saber es cómo generar humo. Sí sé que hay una opción dentro de las físicas, pero no sé cómo exactamente. Así que, pues nada, vamos a dar cumplimiento a esa petición el día de hoy y la siguiente semana continuamos con nuestra serie de constraints. Pero quiero salir de esto porque, pues, yo prometí probablemente que el día de hoy iba a hablar sobre humo. Así que vamos a hacer este cubo un poquitito más grande. Ese Z, simplemente porque lo quiero alto. Ahora, vamos a ver nada más cómo se genera el humo. En este momento usted no se preocupe sobre la cuestión que vamos a hablar de force fields, porque no vale la pena, pero vamos a hablar del humo, que es lo que importa. Vamos a irnos a la vista de alambre con la letra Z, solamente para que veamos la parte de adentro. Y aquí vamos a añadir un mesh, un plane, un plano, pues, para ser más específicos, porque si es solo un mesh, puede ser cualquier cosa. Vamos a hacerlo más pequeño y tenemos que procurar a ley que nuestro plano quede dentro, o cualquier objeto, pues, quede dentro de nuestro, de este cubo que hemos agrandado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a venir y vamos a irnos donde dice física, al botón, al último botón, que parece una bola, una pelota que está rebotando. Vamos a irnos donde dice smoke, vamos a seleccionar nuestro cubo, el cubo mayor, y vamos a decir smoke. Aquí le vamos a decir que este cubo es nuestro dominio, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle luego, vamos a seleccionar este plano y vamos a decir que este es nuestro flow. De momento, de momento, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué pasa si yo doy Alt A? ¡Voilá! Una maravilla, ¿no le parece? Ahí se está generando nuestro humo. Podemos cambiarle el color, podemos hacer un humo un poquito más claro. Claro que, y obvio que aquí no se mira a la perfección porque borramos la lámpara, así que bueno, vamos a ver. Vamos a poner una lámpara de punto, ahí, vea usted, que quiere que esto simule un poquito fuego. También podemos hacer fuego, pero en este momento, pues, no nos vamos a meter en eso, ¿de acuerdo? Porque eso es ya otro, otro, es harina de otro costal, vamos. Vamos a darle un poquito más de fuerza, digamos unos 500. Y ahí está. Vamos a mover un poquito nuestra lámpara, solamente para que veamos cómo va. Ahí, vamos a ponerlo un poco más lejos. Y, ahora, cuando nos metemos con esta parte del humo, hay un montón de cosas que decir, ¿de acuerdo? Si usted se ha dado cuenta, puede ser Far End Smoke, ¿ya? Y ahí está nuestro fuego. Solamente que este fuego es bastante pobre, pero, repito, nos vamos a centrar exclusivamente en el humo. Vamos a hacer esto un poquito más oscuro, ¿le parece? Más o menos por ahí, para que se vea un humo de esos sucios, que, con eso es con que las empresas nos contaminan. Podemos aumentar la superficie del humo, o podemos disminuirla. Podemos hacer un humo bastante delgado, ¿ya? Vea usted. En estos momentos, ya no hay, prácticamente, porque casi que cualquier cosa, sobre todo con el tipo de definición que tenemos por debajo de 1, ya no se ve. Ahora, vea lo que pasa cuando llegamos a 1. Ahí. Casi llegamos a 1, y el humo empieza a verse un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la superficie del humo, no de nuestro emisor, sino que del humo. Podemos darle más volumen, claro. Vea. Perdón, hasta que llegue a 1. Podemos hacer más denso, o bueno, de hecho, menos denso nuestro humo. Pero eso está muy de la mano con la superficie, así que, pues, tenga cuidado. Y dentro de la parte del dominio, podemos hacer un montón de cosas. Si estamos hablando de que hemos dado, por ejemplo, podemos hacer un dominio adaptativo. Sin embargo, para eso, pues, nuestro... Deberíamos de tener un dominio un poco distinto, ¿ya? Vea lo que sucede. Ahí está. Se adapta solo. Pero, ¿para qué sirve esto? Pues, vea, el dominio adaptativo es simplemente para evitar... Digamos que alivia mucho, en cuestión de memoria, la generación de humo. Porque esto, bien que mal, demanda cierta cantidad de memoria, de tarjeta gráfica, dependiendo de lo que usted tenga. Así que, precisamente, para eso es que sirve el dominio adaptativo. Ahora, también podemos poner un humo de alta definición. Hay un detalle y es que, por supuesto, tendríamos que... Vea, este humo, con este humo de acá, ya hablamos de un humo que realmente parece humo, ¿de acuerdo? Pero, como se imaginará, como se imaginará, mientras más divisiones le hagamos a esto, más consumo de memoria implica. Así que, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Vea, con tres, incluso con tres, la velocidad disminuye y, por consiguiente, pues, la cantidad de memoria es mucho, mucho, mucho mayor. Así que, tenemos que tener cuidado. Esto, damas y caballeros, es simple y sencillamente las bases de cómo generar humo dentro de nuestro blender. Vamos a irnos una vez más acá y vamos a darle una superficie de 1.5, simplemente para que se vea un poco mejor. Ahora, lo último que vamos a ver es, no tiene nada que ver con el humo en sí. Vamos a agregar un force field, vamos a decirle que sea de viento, vamos a cambiar acá y vamos a hacer RY90-, ahí, y vea lo que sucede. Nuestro humo reacciona al viento. Si le damos más fuerza al viento, obvio que el humo aumenta. No, bueno, vamos a meter más en force fields, eso es para otra serie. Damas y caballeros, nos quedamos acá. Si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, denle like, compártalo si es que le ha gustado, si es que le ha servido. Y también suscríbase, es totalmente gratis. Si usted quiere, también puede pasarse por mi blog, Diseño Libre, esto es a Guatemala 2, no sé en números.blogspot.com, porque ahí también me encontraron un montón de archivos.blend de las series regulares que hago todos los domingos. Usted puede bajar esos archivos.blend totalmente gratis. Y, pues, hacer con ellos lo que quiera. Puede utilizarlos, puede modificarlos, puede destruirlos a su antojo, es totalmente suyo. Y, pues, nada más. También si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción del video y en el post del blog. Y, finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor y ayudarme a que siga haciendo este tipo de contenido, pues puede irse a mi Patreon, www.patreon.com, pleca, a Guatemala, y darle clic en ese botón rojo que dice Bicom Patron. Y, pues, después de dar un par de datos importantes, usted se va a convertir en mi benefactor y puede contribuir conmigo desde una cifra tan simbólica como un dólar hasta lo que sea su voluntad. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto, hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre.